¡Comparte la alegría de la Navidad! ¡Feliz Navidad! Vivencias musicales Tiempo de Adviento El Adviento es el comienzo del año litúrgico. El Adviento empieza el domingo más próximo al 30 de noviembre y termina el 24 de diciembre. Son los cuatro domingos anteriores a la Navidad y forma una unidad con la Navidad y la Epifanía. El término Adviento viene del latín Adventus, que significa venida, llegada. El color usado en la liturgia de la Iglesia durante este tiempo es el morado. Con el Adviento comienza un nuevo año litúrgico en la Iglesia. El sentido del Adviento Es avivar en los creyentes la espera del Señor. Se puede hablar de dos partes del Adviento. En la primera parte, desde el primer domingo al día 16 de diciembre, con marcado carácter escatológico, mirando a la venida del Señor al final de los tiempos. Y la segunda parte, desde el 17 de diciembre al 24 de diciembre, es la llamada Semana Santa de la Navidad y se orienta a preparar más explícitamente la venida de Jesucristo en la historia, la Navidad. Las lecturas bíblicas de este tiempo de Adviento están tomadas sobre todo del profeta Isaías, primera lectura. También se recogen los pasajes más proféticos del Antiguo Testamento, señalando la llegada del Mesías, Isaías, Juan Bautista y María de Nazaret. Son los modelos de creyentes que la Iglesia ofrece a los fieles para preparar la venida del Señor Jesús. ¡Feliz Navidad y un año nuevo de muchas bendiciones!